Ay mamá, tú me llenme de nuevo Ahora, ¿qué quieres de mí? Si vivo por ti Ahora, ¿te quieres marchar? Me quieres dejar, pero olvídalo No, mi amor, no me traiciones No me abandones Háblame, quiéreme Mira que ahora quiero más de ti Ahora quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo con el corazón Lo siento, mi amor Viviré para ti Cómo te adoro, cómo te amo Siénteme, sálvame Mira que mi alma se puede morir Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí Ay mamacita Ay mamacita Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero Cómo la quiero